Mi vecindario Preguntas y respuestas ¿A dónde vas? Yo voy al... ¿A dónde vas? Yo voy al banco ¿A dónde vas? Yo voy al hospital ¿A dónde vas? Yo voy al parque ¿A dónde vas? Yo voy a la cafetería ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo voy a la iglesia ¿A dónde vas? Yo voy a la panadería ¿A dónde vas? Yo voy al gimnasio ¿A dónde vas? Yo voy a la biblioteca ¿A dónde vas? Yo voy a la farmacia ¿A dónde vas? Yo voy a la estación de policía ¿A dónde vas? Yo voy a la comisaría ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo voy a la gasolinera ¿A dónde vas? Yo voy a la gasolinera Yo voy a la estación de gasolina ¿A dónde vas? Yo voy a la cocina ¿A dónde vas? Yo voy a la cocina ¿A dónde vas? Yo voy a la heladería ¿A dónde vas? Yo voy a la heladería Yo voy a la peluquería ¿A dónde vas? Yo voy al salón de belleza ¿A dónde vas? Yo voy a la oficina del correo ¿A dónde vas? Yo voy a la oficina del correo Yo voy a la ferretería ¿A dónde vas? Yo voy a la lavadería ¿A dónde vas? Yo voy a la lavadería Yo voy a la piscina Vocabulario ¡Mi vecindario! Gracias por ver el video.